Buenas tardes a todos, siendo las 12 con 23 minutos del día 11 de noviembre del 2021, se ha inicio la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar la lista de asistencia. Buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó su asistencia. Inasistencia. Inasistencia, perdón. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlen Marínez. Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Son nueve asistencias, una falta y una justificación. Así es de que tenemos corum, señor presidente. ¿Y en falta? Susi. Están en requisiciones también. Sí. Y si están de acuerdo, justificamos la inasistencia de las dos compañeras que se encuentran en el Comité de Requisiciones, la regidora Beatriz Plasencia y la regidora Susana Jaime. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Propuesta del orden del día. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la renovación de los convenios de concesión de los rastros de Capilla de Guadalupe y El Pochote. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 670 millones 464 mil 811.22 centavos a 676 millones 343 mil 975.50 centavos. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice las ampliaciones mismas que se anexan al presente. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las recalendarizaciones las cuales se anexan al presente. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación respecto al orden del día? Muchas gracias. No habiendo ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. ¿Pasamos al siguiente punto, secretario? Claro que sí. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la renovación de los convenios de concesión de los rastros de Capilla de Guadalupe y el Pochote. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Me gustaría dar el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres, si están de acuerdo. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Estos son dos convenios o dos contratos de concesión que se vencieron el 30 de septiembre de este año 2021. Estaban del primero de enero al 30 de septiembre del 2021. Sin embargo, estamos pidiendo que se renueve en los mismos términos y condiciones en que estaba el contrato anterior para que Navas cubra de aquí al 31 de diciembre. Ya para el próximo año lo presentaríamos con las modificaciones que se van a autorizar en la Ley de Ingresos y que se aprueben las cantidades a cobrar en función de las nuevas tarifas que establece la Ley de Ingresos para el 2022. Es por ello que ahorita pedimos que se renueve exclusivamente del 1 de octubre al 31 de diciembre en los mismos términos y condiciones. Quiero señalar que en el caso del raso de Capilla, ellos hacen una aportación mensual de cinco mil pesos para pagarle al instructor o a dos instructores para los cursos y talleres deportivos en Capilla de Guadalupe. Si ustedes ven, el contrato de concesión de Capilla es más bajo que el del Pochote. También es entendible que el del Pochote teóricamente mata más que el de Capilla, por eso es que el cobro para Capilla es menor, aunado a la aportación que realiza el raso de Capilla para los eventos deportivos de Capilla de Guadalupe. Quiero señalar que el del Pochote ya se presentó, bueno, los dos ya se presentaron. El del Pochote pedió un descuento, la persona o el dueño le dio COVID, está enfermo, anda ya con bastón y todo y no ha matado mucho. Yo le señalaba que en base a lo que establece la ley, pues no le podemos cobrar menos de lo que marca la ley, que lo que pudiéramos hacer para este año es respetar a lo mejor los mismos términos, pero que se lo teníamos que someter a sesión de ayuntamiento para su aprobación. Ya para el próximo ejercicio, pues ya que él nos presenta una petición, que esa misma la presentaría también a ustedes para que sea valorada y ya en su momento determinar cuánto le cobraríamos. Es la información que les puedo proporcionar ahorita, no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Muchas gracias, Tacho. Pidió la palabra el regidor Arturo, después el regidor Gerardo. Sí, buenos días compañeros, el permiso del accidente. Nada más una duda, Tacho, el pago que hacen, esa parte del pago de devuelos y de todos los demás conceptos que se realizan en un plazo para sacrificios de los animales. Es precisamente por ese concepto que se hace el contrato de concesión. Lo que pagan es por todos los devuellos que realicen durante el mes en el rastro. Si es menos, pagarían esta cantidad. Si es más, pagarían esta misma cantidad. O sea, se les deja topado a esa cantidad por las condiciones que están ahorita esos dos rastros. Sí, el rastro municipal lleva un control de todos los devuellos y lleva un informe mensual de todos los devuellos que se realizan en ambos rastros. Sí, sí es verificado por el rastro municipal y sí es contabilizado por parte del mismo rastro. Sí, quiero mencionar que son los dos únicos los costos. Sí, de hecho es lo que yo les señalaba a los mismos concesionarios, que para el año 2022 ocuparíamos ya la información, o sea, la petición de ellos y en base a que sustentan este apoyo que quieren que se les dé. Sin embargo, quiero mencionar que son los dos únicos rastros regularizados. El de Capilla se batalló para regularizarse, trabajaba de manera clandestina hasta que se lo regularizó. A usted, regidor, le consta el del pochote, que también era irregular, y se trabajó mucho para regularizarlo. Hay otros rastros que no están regularizados. Por ejemplo, el procesador de aves es un rastro que no está regularizado. Sí, pero, sin embargo, debe pagar un porcentaje en base a la ley por los de Güey, por las matanzas realizadas. Y no lo tenemos todavía regularizado. Y esto se logró regularizar y se está celebrando estos convenios. En principio fue por la cuestión de la pandemia que no había mucha matanza. Realmente se les… creo que fue más del 60% en la pérdida que ellos tuvieron, porque nadie mataba más que en el rastro municipal. Entonces, y se enferma el señor, pues le fue peor también. Entonces, yo creo que valdría la pena considerarlo en esos tres meses y ya para el próximo año sí pedir todo ese fundamento y en base a la estadística de matanza que ha habido en el promedio de este año. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues para analizar, porque ese dato por ejemplo de la matanza y todo, primero el sector agropecuario fue de los que menos fue afectado a nivel mundial. Y la gente no dejó de comer. O sea, no tiene nada que ver con otras cosas que tuvieron más impacto. Claro. Pero bueno, ahorita yo creo que es para darle para adelante… Sí, para cerrar esos tres meses. Digo, porque… Se haga muy a punto, porque si está, no es ese mes, está en la puerta. Claro. Gracias. Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros. Nada más que me gustaría que nos explicaras un poquito más, tesorero, el concepto de concesión de servicios del rastro. O sea, ya ahorita Arturo hizo mención de que el local es de los propietarios, me imagino, a los que se les está rentando o se les está concesionando estos servicios. Y quiero pensar que ellos deben de tener todo lo que son rieles, cuchillos y todo el personal para este servicio. Nada más dinos, ¿en qué consiste lo que…? Lo de la concesión. La concesión. Dentro de lo que señala la ley de ingresos, hay varios servicios que pueden ser concesionados. Cementerios, estacionamientos, lo que son los funerarias y rastros. Son los servicios que de alguna manera, de acuerdo a lo que marca el artículo 115 constitucional de la Carta Magna, son los servicios que de alguna manera debe prestar el municipio. Pero esos servicios los puede concesionar, recolección de basura lo puede concesionar. En este sentido, lo que se está concesionando es el derecho de matanza, no las instalaciones, sino más bien el derecho de matanza. Y por ese derecho de matanza tienen que pagar una cuota al municipio. Entonces, cualquier contrato, convenio que se haga con esas instituciones, por ejemplo, te pongo el caso del cementerio que está a espaldas del asilo de ancianos, tiene un contrato de concesión para ellos prestar el servicio de inhumación y todas esas cuestiones. Pero deberán de pagar por cada persona que se sepulte, tienen que pagar un derecho al municipio. Lo mismo sucede con esos casos. Por la matanza que ellos realizan, deben de pagar un porcentaje al municipio. Es eso lo que se está concesionando, el derecho de matanza. Otra pregunta. Por ejemplo, ahorita hablaste de los cementerios. ¿Qué tal si un ayuntamiento, nosotros en el siguiente año no le renovamos el permiso al cementerio? O sea, tenemos que ver lo de las cláusulas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se les va a seguir concesionando esos servicios? Ah, claro. ¿Eso año por año todos los contratos de servicios o lo puedes hacer por más? Ese no sé cuándo venza, digo, me tengo que meter a revisar cuándo vence ese. Hay unos que se dan por 30, 40 años porque traen… Por ejemplo, a veces se les pidieron muchos requisitos que debieron haber reunido, de SEMADED, de Ecología, de Protección Civil, de mil cosas, porque aparte tienen crematorio. Pero en ese sentido, sí, ellos cuando se venza, tienen que presentarse para que se le renueve esa concesión. Perfecto, gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias, Tacho. Quienes a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, presidente. Con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 670 millones 464 mil 811.22 centavos, a 676 millones 343 mil 975.50 centavos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, regidor. En el mismo sentido, pido la autorización para dar el uso de la voz al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Esta es una petición. Bueno, ahorita es pedir que se apruebe en lo general la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos, sería 5 millones 879 mil 164.28, adicional a lo que ya traemos al 30 de septiembre, que es de 670 millones 464 mil 811.22. En el caso del primer concepto, que es adquisición de apartamentos de viviendas y casa habitación, al mes de octubre traemos presupuestado 30 millones 41 mil pesos y llevamos recaudados 40 millones 409 mil pesos, o sea, 10 millones de pesos más en relación a lo que habíamos proyectado. En este caso, es de ahí donde estamos tomando para las necesidades que se presentan en el siguiente punto. Aquí, en este caso, sería ampliar ahorita por el momento 3 millones 580 mil. Bien, ¿por qué 3 millones 580 mil? Porque estoy haciendo el análisis a las demás partidas, va a haber otras partidas que recaudamos menos en proporcionar a lo presupuestado, entonces no quiero ahorita desfasar y que luego nos haga falta en el global del presupuesto, y ahorita para lo que se necesita, con eso será suficiente. El segundo concepto dice, programas, proyectos productivos y apoyos extraordinarios. Este es un recurso que llegó de la Secretaría de Promoción Económica del Estado, el día, aquí traigo, el día 21 de septiembre. El recibo se emitió el 30 de septiembre de este año, que dice otros convenios y subsidios con ingresos etiquetados estatales, proyectos y apoyos extraordinarios 2021. Esto es para el área de turismo, para lo que se conoce como rutas de Jalisco, que eso no es otra cosa que una serie de nomenclaturas e información turística que llegó para que se ejecutara en el municipio. Quiero señalar que ya está celebrado el convenio, ya se aprobó en la administración pasada la celebración del convenio, que se les remitió copia. Este año ya se solicitó una prórroga para la ejecución de recursos, que sería la segunda semana de diciembre de este año, que sería el 15 de diciembre. Por tal manera, es importante que lo metamos a la ampliación presupuestal para que se pueda ejecutar. ¿De acuerdo? La otra es una aportación al Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021. Esto es un millón 708 mil 164.28. Resulta que en el municipio proyectamos 21 millones de pesos, o estimamos 21 millones de pesos que nos iba a llegar de la federación de lo que era el Fondo de Infraestructura. Nos llegó más, más de lo que habíamos proyectado, y ese más, ya revisando el calendario de aportaciones, nos da un diferencial a favor de un millón 708 mil 164.28. El cuarto punto dice estacionamientos exclusivos, estacionamiento tianguis. La administración pasada aprobó en sesión de ayuntamiento que todos los ingresos del estacionamiento del tianguis se destinaran para el mantenimiento del mismo tianguis. Ahorita en las cuentas bancarias traemos una recaudación de ese estacionamiento de 410 mil pesos más o menos, de los cuales ya se aprobó en el mes de septiembre que se destinaran 47 para construir una canaleta, más 160 mil pesos para el asfaltado del estacionamiento. Entonces, al ver que traemos ahí el recurso y hace falta terminar ese asfaltado del estacionamiento, estamos solicitando también que se haga esa ampliación de 191 mil pesos para ese concepto. Entonces, la suma de estos cuatro conceptos nos da 5 millones 879 mil 164 para ampliarle el presupuesto de ingresos y egresos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias, Tacho. Nada más comentarles en el programa de proyectos productivos y apoyos extraordinarios, es el de turismo, ¿verdad, Tacho? El de la señalización. Señalización, así es. Muy bien, se solicitó una ampliación a las fechas del convenio porque finalizaban en los primeros días del mes de octubre, si no mal recuerdo, y por parte de la Dirección de Turismo solicitamos una ampliación para que ese recurso no se… No se tuviera que regresar. Exactamente. Muchas gracias, Tacho. Sí, adelante, regidor. Gracias, presidente. Tacho, nada más una pregunta. Comentabas que la aportación del fondo a infraestructura social municipal habían proyectado una cantidad y llegó otra. Es correcto. ¿Por qué no lo hicieron este movimiento cuando se dieron cuenta? O sea, si ya sabían que tenían ese dinero, ¿hace cuánto sabían que les llegó ese dinero? Ok, mira, en el caso del fondo, tenemos dos recursos que nos llega de aportación por parte de la federación, que es el fortamón e infraestructura social. El municipio proyecta en base a lo que te llega en el año inmediato anterior. O sea, hay un año base de acuerdo a la ley que es el año 2013, que no te puede llegar menos que el año 2013 de acuerdo al procedimiento de distribución de los recursos federales. Sin embargo, nosotros proyectamos en base a lo del año inmediato anterior. Si bien es cierto, cuando se hacen las publicaciones que le llegan al gobierno del Estado, ellos lo publican en su página, ahí viene un estimado. Entonces, nosotros no presentamos nada hasta no ver si hay un ajuste o no hay ajuste al monto que es bien estimado en la documentación que se encuentra publicada en la página del gobierno del Estado. ¿Por qué estas fechas? Regularmente, en los meses de agosto o septiembre, hay ajustes a las participaciones y a las aportaciones. Y es por ello que no las habíamos metido hasta ahorita que las estamos metiendo, de que ya vimos que nos está llegando exactamente la misma cantidad mes a mes. Entonces, ya por los dos meses que faltan va a llegar esa cantidad, ya no hay un ajuste. Es por eso que lo estamos metiendo ahorita. Ah, ok. Ese dinero no quiere decir que ya está en las arcas de tesorería o sí? No. ¿Por qué? Porque te llega una administración mensual. En el caso de infraestructura social municipal te llega 10 administraciones al año. Ah, ok. Entonces, estamos, porque nos llega la última en este mes, el día 30 de este mes nos llega la última administración. ¿Qué pasaría si no nos llega? Nosotros ya… Si no nos llega, pues tendremos que hacer un reajuste en ese sentido. Ah, ok. Sí. Gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Es el ramo 33, es correcto. ¿Considerar las aportaciones de los beneficiarios también se reflejan en este presupuesto? En esta modificación, no. No, este es únicamente el excedente en función a lo presupuestado que habíamos tenido nosotros. La aportación de los beneficiarios, que ahorita, si mal no recuerdo, traemos como 394 mil pesos, más o menos, porque ya se habían hecho algunas reprogramaciones durante el año. Estoy esperando nada más que se haga el análisis a ver a qué obra se va a destinar para poder hacer la ampliación presupuestal. Pero sí, todas las aportaciones de terceros, de hecho, en la ley no está establecido esas aportaciones de terceros, el municipio lo cobra por costumbre, el 20 por ciento del monto total de la obra. Sin embargo, hay obras que no se les cobra absolutamente nada a los beneficiados por las condiciones económicas de los mismos. Entonces, por eso es muy poco lo que se recauda ya. Antes era el 20 por ciento, por ejemplo, de 10 millones, recaudábamos 2 millones en todo el año, porque era obligatorio. Pero documental, porque al final de cuentas había muchos pagarés de 20 años que la gente no pagaba absolutamente nada. Entonces, para evitar todas esas situaciones, el que pueda aportar, ya cuando se integran los comités, ahí se determina qué comunidades sí pueden hacer las aportaciones. Y esas aportaciones van a una cuenta especial, no las metemos con las demás cuentas. Y conforme se va acumulando, el mismo ramo 33 se presenta proyectos en función del monto que están las cuentas bancarias. Pero aquí no lo contemplan. Pues se optó por ocho de las veces el 5 por ciento. A veces sobras que se necesitan, que impide la gente. A veces sobras que se hacen mal hechas, porque la gente ni siquiera está involucrada las mismas, etcétera. Por eso es la pregunta, y pues ojalá y para el próximo año, que nos va a tener nosotros, pues usted le tiene más los recursos con la aportación, se aumenta la aportación y se aumenta las obras, se hacen más baratas, más bien hechas. Sí y no. Digo, perdón, a lo mejor es un tema que no atañe a esto. Sin embargo, por ejemplo, cuando se hace la reunión del Coplademon, ahí se establecen las condiciones de las aportaciones de los beneficiarios. Y cuando se hace, sí se hizo. De hecho, debe pasar esas obras por acuerdo de ayuntamiento. Si no están en acuerdo de ayuntamiento, no las puedes ejecutar. Y debe estar dentro de los polígonos de pobreza que marca el programa federal. En este caso, ¿cuál fue la problemática? Digo, regresando, ¿por qué se cambió de venirles cobrando el 20 por ciento? De hecho, había una caja como con mil pagarés, les estoy hablando de hace 15 años o más, como de mil pagarés, donde se hicieron obras del ramo que la gente nunca se presentó a pagar el porcentaje que le correspondía. Y esos paguenos nunca se registraron contablemente, muchos ya habían desaparecido del domicilio y esas cuestiones, para evitar que la obra no se ejecute por falta de ese recurso, se optó que el municipio la ejecutara con el 100 por ciento y las aportaciones que hagan los beneficiarios se destina para otra obra posterior y no para esa obra en particular. Y es por ello que se acumula en una cuenta bancaria y ya luego se determina a qué obra se destina. Digo, así es como lo estamos haciendo. ¿Y no existe problema después si no llegan las aportaciones? No, porque la federación verifica que ejecutes lo que ellos te mandan en los polígonos que ellos mismos te determinan. Claro, si no ejecutas los 10, 15 millones que ellos sean, que en este caso son 22 millones, pues para el próximo año te lo van a recortar. Por eso es importante que esas obras se ejecuten antes del 31 de diciembre o por lo menos queden comprometidas al 31 de diciembre, aunque tienes, si mal no recuerdo, 90 días del próximo año para poderlas erogar, pero ya deben de ser comprometidas. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación o comentario, compañeros? Muchas gracias. Les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Claro que sí. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones mismas que se anexan al presente. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Compañeros, una vez más, si están de acuerdo, dar el uso de la voz al encargado de Hacienda Municipal para que explique el punto. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Ahora ya es en lo particular. El punto anterior era en lo general los 5.879.164. Ahora es ¿a dónde se van a ir esos 5.879.000 pesos? Y esas son las ampliaciones que vienen en este punto. La primera es la ampliación número 46. Gracias. Es una petición del área de sindicatura por la cantidad de 285.000 pesos. Esto es para el proyecto de mejoramiento de los servicios administrativos y legales. Es destinar la cantidad de 240.000 pesos a la partida 339 y la cantidad de 45.000 pesos a la partida 221 de alimentos al personal. En el caso voy a explicar para qué es cada uno de ellos. En el caso de alimentos al personal todo el alimento que se paga a los reos a los que se encuentran allá en la cárcel municipal el área de sindicatura lo que son los juzgados dependen de ellos y el alimento se canaliza o se controla a través del área de sindicatura. O sea seguridad pública se encarga de todo el proceso que le conlleva la detención el tiempo que se quedan ahí la liberación etcétera etcétera y sindicatura se encarga de suministrar los alimentos a cada uno de los reos en función de las peticiones que les hace seguridad pública. Se está ampliando porque el presupuesto que se dejó no fue lo suficientemente amplio ha habido un incremento en los costos de los alimentos un incremento en el número de alimentos que se suministran y por ello es necesaria la ampliación presupuestal para cubrir estos dos meses que restan. La partida 339 eso va a servicios profesionales científicos técnicos integrales. ¿Qué se carga esta partida? Se carga lo que son las escrituraciones las que son certificaciones de acá de los notarios se encarga el costo del despacho jurídico que se contrate etcétera etcétera. Fue insuficiente el presupuesto esto porque cuando se lavó el presupuesto este año se les recortó a muchas áreas aquí está la regidora que no me va a dejar mentir se les recortó el presupuesto a muchas áreas en función de sus estimaciones iniciales y ahí se les comentó que conforme se fuera viendo el incremento en la recaudación se iban a poder hacer ampliaciones menciono de manera general a quienes se le recortó se le recortó a sindicaturas se le recortó al taller servicios médicos proveeduría capacitación y alumbrado público son las áreas que se le recortó porque por las proyecciones financieras que traíamos no alcanzaba el presupuesto de egresos y ahí se les dijo conforme se vaya incrementando la recaudación vamos a ir ampliando de acuerdo a las necesidades propias de cada dependencia y esta es una de las peticiones que nos están solicitando para cubrir lo que resta del año está la ampliación 47 de jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 750 mil pesos para destinar la cantidad de 300 mil pesos a la partida 261 de combustibles y lubricantes y la cantidad de 450 mil pesos a la partida 296 para la compra de refacciones llantas y demás materiales para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos en la 261 entra la compra de aditivos y aceites que se requiere para la maquinaria y que se requiere para los vehículos normales y a la partida 296 son todas las refacciones entre llantas entre balatas entre todo lo que se requiere para el mantenimiento esta es otra de las áreas que se les recortó el presupuesto inicial por lo tanto están solicitando también una ampliación para cubrir lo que resta del año está la transferencia número 49 de jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos con cargo a la partida 159 de otras prestaciones sociales y económicas esto con cargo al proyecto 2 de atención médica de servidores públicos en este caso también se le recortó el presupuesto también comentarles que va a la partida 159 porque el servicio médico es una prestación que se le da al empleado no entra como medicamento sino como una prestación por eso se carga la partida 159 ellos traen un promedio de gasto de un millón de pesos mensuales estamos hablando de 12 millones de pesos al año en gastos médicos 700 mil a un millón sin embargo el presupuesto que se les dejó este año fue de 6 7 millones de pesos ya se les había hecho una ampliación para cubrir hasta el 30 de septiembre digo hasta octubre pero por la cuestión de ahorita se requiere también comprar muchos medicamentos ellos estiman que vaya a haber un incremento enfermos de COVID entonces ellos piden una ampliación para poder reforzar esta parte está la ampliación número 50 de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas por la cantidad de un millón 708 mil que es lo de infraestructura social municipal eso es para que se vaya a la partida 615 y al proyecto 78 obras de infraestructura social quiero comentar que este proyecto es un proyecto que nosotros le llamamos proyecto de origen que ahí llega todo el recurso y conforme se van autorizando las obras de ahí se transfiere el recurso a cada una de las obras entonces estamos regresando ese dinero a ese proyecto para que una vez que sean presentadas las obras y se valen por sesión de ayuntamiento se hagan las transferencias que correspondan a los montos de cada una de las obras en la ampliación 51 también de la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 191 mil pesos con cargo de la partida 241 del proyecto 92 más quiero verificar porque me acaba de llegar el oficio este es precisamente para llevar a cabo el asfaltado del estacionamiento del tianguis y es por la cantidad de 191 mil pesos que se va a tomar el recurso de los mismos ingresos perdón del estacionamiento del tianguis quiero aclarar que el proyecto es el proyecto 89 no el 92 yo tomé el 92 porque fue el que se aprobó en la sesión en la sesión pasada pero me están haciendo la aclaración la regidora Yoli que es el proyecto 89 de mantenimiento de vialidades y es donde se debe de ir este recurso entonces se va a hacer una modificación en este escrito que en lugar de que sea el proyecto 92 sea el proyecto 89 y la última ampliación estamos solicitando se autoriza la creación del proyecto denominado rutas de Jalisco por la cantidad de 400 mil pesos con cargo a la partida 336 del servicio de apoyo administrativo traducción y fotocopiado e impresión del recurso 60219 de proyectos productivos y apoyos extraordinarios y la cantidad de 45 mil pesos a la partida 336 también pero ahora con recursos propios o fiscales esto derivado del convenio celebrado con el consejo estatal de promoción económica en este convenio decía que el municipio debe aportar la cantidad de 45 mil pesos y el estado a través de la secretaria de promoción económica aportaría 400 mil pesos para llevar a cabo la ejecución de este programa estas serían todas las modificaciones presupuestales no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto muchas gracias tesorero alguna pregunta observación adelante regidora yo solamente tengo una acerca de la ampliación 49 de la jefatura de servicios médicos municipales esta cantidad también es porque ya se ampliaron nuevamente los horarios del servicio sí sí se ampliaron los horarios y se están rehabilitando los de estos móviles entonces es necesario claro al ampliar el servicio pues ya tiene un servicio casi ya de fines de semana y todo entonces implica también mayor consumo y comentarles la la de esta farmacia pues le faltaba bastante medicamento entonces se está revisando precisamente en función de las fechas y todo qué tipo de medicamento se va a requerir ya se están lavando las requisiciones no tenían recurso por eso también están solicitando la impresión muy bien gracias gracias señor presidente así bueno ya contestó el tesorero regidora se abrieron nuevamente los turnos de fines de semana no se trabaja en las noches pero si trabaja en horario de día de fines de semana hay un médico de guardia para cualquier atención que requería algún servidor público o algún familiar y se están rehabilitando como ya mencionó el tesorero los móviles para darles uso reubicarlos en algunas delegaciones y darles uso alguna otra observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso señor presidente punto número 5 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las recalendarizaciones las cuales se anexan al presente muchas gracias secretario si están de acuerdo una vez más en darle el uso de la voz al secretario perdón al tesorero Atanasio Ramírez Torres gracias adelante Tacho no hay problema gracias estas son transferencias de las mismas dependencias de un proyecto a un proyecto de ellos mismos o de una partida a otra o también transferencias de un proyecto de una dependencia a otra dependencia en particular esta la 192 es de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos esta transferencia nos la solicitaron antes de la ampliación presupuestal porque no tenían la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento de los de maquinaria y la compra de aceites entonces ellos dicen bueno uniformes ya no vamos a comprar hay economías de 22 mil 200 también hay prendas de protección que son guantes y botas hay una economía de 6 mil 500 pesos en herramientas menores que es la compra de martillos desarmadores y demás hay una economía de 90 mil pesos y en herramienta ya más sofisticada hay una economía de 43 mil 700 entonces nos da un total de 160 mil 400 a disminuir y que se destinen de ellos 70 mil 400 para la compra de aceites y 90 mil pesos a la compra de refacciones de maquinaria esto viene a complementar la ampliación que les había presentado en el punto anterior está la transferencia 193 de la jefatura del razo municipal por la cantidad de 15 mil pesos esto es para la compra de pintura esta pintura se destina para marcar los canales es una pintura especial aquí es disminuirla la partida 216 que es la partida de compra de artículos de limpieza trapeadores detergentes etcétera etcétera y destinarlo a la compra de pintura ¿por qué la ampliación? pues esto depende del número de matanzas a mayor matanza mayor pintura se utiliza y aquí quedó ya superado el presupuesto en ese sentido también está la transferencia 194 del ramo 20 y 33 por la cantidad de 311 mil 652.44 ¿eso de qué se deriva? cuando ustedes aprueban una obra del ramo 33 es un proyecto estimado o es un presupuesto estimado en función a un generador de conceptos que hace la misma dependencia cuando se presenta la licitación o el concurso de la obra el constructor o en este caso el contratista dice si la obra el presupuesto eran dos millones él dice yo te lo hago por un millón ochocientos y ahí ya el municipio tiene una economía de doscientos mil pesos sin embargo cuando ustedes autorizan la ejecución de la obra el proyecto se va por el monto que ustedes aprobaron independientemente que después el contratista diga que es menor cantidad en este caso hubo economías en función de lo presupuestado y lo que el contratista presentó en su propuesta de licitación o de adjudicación de obra es por eso que la obra por ejemplo la obra 21 de empedrado y guarnición en calles real del norte trae una economía de 8 mil 129.59 la obra 6 de construcción de líneas de conducción de agua potable y reducción de tanque en Rancho de Ramblas trae una economía de 36 mil 422.63 la obra 10 construcción de concreto es ampliado en calle Matamoros de San José Basarte trae una economía de 32 mil 752 y lo que es el programa de desarrollo institucional PRODIM que es un programa que se hace un convenio en colaboración con el gobierno del estado trae una economía de 234 mil 347.54 esta economía se debe a que ese programa no se ejecutó por lo tanto este recurso se va a ese proyecto que nosotros le denominamos proyecto inicial donde se derivan todos los demás proyectos de obra y se destina precisamente al proyecto 78 de la partida 615 la cantidad de 311 mil 652 pesos la siguiente la transferencia 195 de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito por la cantidad de 157 mil 412 pesos esto es para contar con suficiencia presupuestal para la compra de uniformes de seguridad pública aquí están solicitando que se haga una disminución a la partida 272 por la cantidad de 34 mil 925 que esto es para la compra de botas o de material de protección de la partida 283 80 mil 720 que son prendas de protección para la seguridad pública nacional la partida 249 que es pintura principalmente que son 17 mil 905 es una economía que también ahí existe de la partida 275 que es la compra de blancos aquí blancos se da compra de sábaras y almohadas para los reos hay una economía de 19 mil pesos y de material de fotocopiado de impresión hay una economía de 4 mil 862 y se están solicitando se destinen los 157 mil 412 para la compra de vestuarios y uniformes estos vestuarios y uniformes es para el personal nuevo que ingrese al área de seguridad pública perdón 275 dicen blancos estos productos que tienen de cierto plan de vestir ¿eso es para lo real? sí ¿qué se compra? se compran sábanas colchas almohadas y cobijas ya se compraron las que se ocupaban para este año o sea ya están abastecidos para el temporal de fríos y todo lo demás entonces hay una economía dicen destinarla para la compra de uniformes bueno colchas no perdón sábanas sábanas y cobijas no no colchas no no son sábanas y cobijas sábanas y almohadas y almohadas hijas sábanas cobijas y almohadas no colchas no pero me fui con el concepto de blanco estaba pensando en todos los conceptos de blancos pues ok la siguiente transferencia la 196 de la jefatura informática por la cantidad de 250 mil pesos para la compra de los dos UPS eso es transferir la cantidad de 250 mil pesos de la partida de software y destinarla a la partida 515 de equipo de cómputo y tecnologías de información estas UPS son las baterías que se destinan a lo que son los SIDS ya tuvimos un apagón hace 22 días y dejó de funcionar la presidencia porque las baterías que se encuentran ahí no dieron el abasto necesario por lo del apagón entonces si se requiere reforzar esas áreas y evitar pérdida de información es lo que le llaman el new break así es sí es correcto como estas son más grandes ya tienen un término una nomenclatura diferente la siguiente es una transferencia también de la comisaría de policía vial por la cantidad de 93 mil 629.19 esto es para llevar a cabo las acciones denominadas estrategias para peatones que esto es marcar las áreas más conflictivas en cuanto a cruces peatonales entonces están solicitando también se haga una transferencia de la partida de 216 hay una economía de 300 pesos de la 272 de prendas de seguridad hay una economía de 1.094 de herramientas menores hay una economía de 120 pesos y de vestuarios uniformes de personal de vialidad hay una economía de 92 mil 115.19 y piden se destinar a la partida 247 para la cuestión de la nomenclatura por la cantidad de 93 mil 629.19 la siguiente transferencia de la 198 es de desarrollo rural por la cantidad de 15 mil 709 esto es para la compra de material metálico para la construcción de alcantarillas y guardaganados en caminos rurales en función de las peticiones que se puedan presentar de aquí al cierre de la administración y es cambiar de la partida 242 la cantidad de 15 mil 709 quiere señalar la partida 247 la siguiente transferencia la 199 es de la comisaría de seguridad pública y tránsito por la cantidad de 574 mil 996 esto es para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo los cursos de capacitación y evaluación de los elementos de seguridad pública de acuerdo a lo que exige el secretario ejecutivo nacional de que deben de cumplir un certificado único policial cada policía que entre debe contar con ese certificado entonces están solicitando que se hagan las modificaciones presupuestales de la partida 379 hay una economía de 475 mil pesos de la 261 hay una economía de 99 mil y piden se destine a la partida 334 para llevar a cabo la capacitación y la evaluación de los elementos de seguridad la siguiente transferencia es de la dirección de protección civil y bomberos es la transferencia 200 esto es para la compra de chamarras porque viene el temporal de invierno esta es una de las áreas que no se les ha otorgado este tipo de uniformes en este año entonces piden que se cambie de la partida 246 a la partida 271 la cantidad de 28 mil pesos la siguiente transferencia también es de dirección de protección civil y bomberos esto es por la cantidad de 6 mil 373 esto es para la compra de material y suministros médicos por 6 mil 373 pesos por la cuestión de la contingencia en este periodo de sembrino la transferencia 202 también de la dirección de protección civil y bomberos esta es una transferencia por la cantidad de 3 mil pesos es reducida a la partida 291 destinada a la partida 254 es la misma anterior nada más que nos la separaron en dos transferencias diferentes la siguiente es una transferencia de 204 de la jefe de comunicación social por la cantidad de 10 mil 395 esto es para darle mantenimiento al equipo fotográfico y mantenerlo en óptimas condiciones este es un cambio por un error en el presupuesto ellos lo tenían la partida 293 pero la 293 es cuando ellos compran las refacciones y ellos mismos le dan mantenimiento y aquí es mandarlas a un taller externo para su reparación por lo tanto cambia contablemente la partida y por eso se les pide esta modificación la transferencia 205 de la jefatura de comunicación social por la cantidad de 36 mil 47 pesos para la adquisición de equipo y accesorios fotográficos y de video esto es cambiarle la partida 382 de lo que es el informe de gobierno hay una economía de 36 mil 47 pesos piden se destine para la compra de cámaras fotográficas y de video la transferencia 207 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 39 mil 833 pesos esto es para el pago de deducibles cuando hay un siniestro el municipio tiene que pagar un deducible entonces dependiendo del tipo de siniestro entonces están solicitando que se haga la ampliación de la cuestión de seguros y bienes patrimoniales traemos una economía de 39 mil 800 y piden se destine para el pago de esos deducibles la transferencia 208 de Capilla de Guadalupe perdón más bien no se han generado los pagos no se han generado pero para si no se han generado ¿para qué aprobamos nuevamente si el siniestro existe en esta partida todo el día? no dice para saldar los deducibles esto es que se vayan generando por ejemplo si ahorita sucedieron un accidente tendríamos que pagar un deducible entonces el presupuesto que tienen actualmente no les alcanzaría a cubrir en base a la estadística de accidentes que está teniendo el municipio cubrir los meses de noviembre y diciembre es por eso que están pidiendo la ampliación si 39.833 ah no 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 de seguros de bienes están solicitando que se les quite la cantidad de 39.800 y se destine a la 392 para el pago de esos deducibles las siguientes transferencias de la delegación de Capilla Guadalupe pretenden realizar sus festejos patronales en la delegación claro que ahorita es hacer la ampliación y ya luego ver qué dice la mesa de contingencia si va a haber o no va a haber los eventos pero ellos digo es el único que queda en puerta como fiestas patronales y están solicitando que de las diversas economías que ha habido en las partidas que ahí se señalan se destina la cantidad de 50.500 para las festividades quiero señalar que a mediados de año se les había quitado esta partida a todas las delegaciones y se les había dejado sin recurso para las festividades porque la mesa de contingencia había señalado que no iba a haber ningún tipo de fiesta patronal sin embargo como ahorita no se ha señalado nada más que los meses de noviembre entonces se están solicitando adelantándose pues a que si se diera el permiso de llevar a cabo la fiesta la siguiente transferencia la 210 de la jefatura de festividades por la cantidad de 100 mil pesos para esto es para los adornos decembrinos o adornos navideños ellos ponen aquí que es la elaboración de cuatro túneles que serán instalados en los cuatro ingresos de la plaza de armas son túneles luminosos más la iluminación del kiosco los postes y todo lo que conlleva el centro en las fiestas decembrinas hubo economías en la partida 382 aquí el proyecto era de lo que era el certamen y la feria no se llevó a cabo ese evento están solicitando se mande a la misma partida pero para la compra la compra pues de este material para los eventos decembrinos sí señora ah perdón ¿se van a contratar servicios externos para la iluminación o se van a se van a comprar la idea es que ese material se quede y no se tenga que estar rentando año con año y haya una economía de hecho la renta si mal no recuerdo eran como 400 mil pesos y la compra van a salir en 100 mil pesos muy bien gracias sí se ahorra bastante sí regidor adelante lo señalo porque estaba destinado para una actividad diferente estaba destinado para la elaboración del certamen municipal y ahora es una actividad de que son las fiestas decembrinas entonces eso hace que cambie el objetivo del programa y el objetivo del proyecto y de acuerdo a lo que señala la ley de Hacienda Municipal dice que los programas presupuestales deben integrarse objetivos e indicadores entonces aquí se modificaría el objetivo de ese programa por eso lo estamos sometiendo a aprobación ¿no sería objecente que aquí dijera precisamente eso? si viene la petición lo que modifica sí señala que se modifica la actividad modifica la actividad que sería de certamen en la transferencia ahí señala jefatura de vestidas por la cantidad de 100 mil pesos para elaborar cuatro túneles que serán instalados en los cuatro ingresos de la plaza de armas y que ornamentarán el centro histórico de nuestra ciudad con motivo de las fiestas navideñas 2021 el objetivo del programa del proyecto no dice elaboración de un certamen sino realizar eventos de participación es muy genérico el objetivo lo único que está cambiando es la actividad el lugar que se destina el certamen se destina para las fiestas decembrinas sí pero lo que dice Arturo es cierto si tienen la facultad esta misma de contratar pues en vez del certamen y comprar esto porque es de la misma partida si es cierto lo que dice el presidente si habla que es para la adquisición de cuatro túneles pero no se dice que esta partida se va a cambiar del certamen lo que es lo que comenta Arturo o sea que sea que se señale aquí en el ok me comprometo a hacer esa modificación le integro que se cambia de la ejecución del certamen o de desarrollo del certamen para los eventos decembrinos el recurso que se iba a utilizar en el certamen será destinado para eso el punto es porque dice exactamente lo mismo aquí esa misma partida y no especifica no especifica el cambio que menciona Tacho en la transferencia a las 210 si tiene razón regidor en esta transferencia dice el motivo de la disminución dice se toma del proyecto certamen señorita Tepatitlán falta complementar o decir que en virtud de que no se ejecutó el proyecto quedó ese recurso disponible por lo tanto se solicita se destine yo me comprometo a hacer esa modificación que se modifique de origen también la transferencia para que cuando se presente en sesión ya venga complementaria ya tomé aquí la nota claro por qué se salta si hay transferencias el sistema maneja dos tipos de transferencias una de recalendarización que es en el mismo proyecto misma partida pero cambia de fecha entonces en ese sentido no hay necesidad de aprobarse en sesión de ayuntamiento porque el ayuntamiento aproba de manera global de acuerdo a lo que señala la ley de hacienda autoriza el presupuesto de manera global entonces ¿qué debe aprobar el ayuntamiento? los cambios de partidas o los cambios de actividades en pero si por ejemplo hay una transferencia le voy a poner nóminas pago de nóminas hay más recursos en diciembre y menos en noviembre cambia no más de mes entonces esa no pasa a sesión de ayuntamiento porque el presupuesto global se mantiene si igual solo cambia de fecha si cambia de fecha nada más por eso se saltan en el sistema en el sistema queda en el mismo con el mismo folio consecutivo digo no con el mismo folio consecutivo queda con el mismo consecutivo por eso se saltan aquí porque unas son normales de acuerdo al sistema y otras son de recalenderización no dice transferencias no dice las recalenderizaciones recalenderizaciones si voy a leer el oficio dice si dice transferencias en lo general en lo particular las siguientes transferencias presupuestales en mi oficio si lo señala yo creo que fue un error conceptual nada más lo que pasa que lo que pasa que la ley habla de transferencias y recalenderizaciones pero internamente la recalenderización nosotros la conceptualizamos como un cambio de fecha nada más y la transferencia como un cambio ya de partido de proyecto es una cuestión conceptual transferencia ahí en el orden del día sí el oficio si dice transferencias es municipal yo creo que fue un error de así es no buena observación regidor adelante regidora bueno en el tema de los que inicias sobre el certamen sí también lo que está aclarado en los oficios gracias bueno nada más médico Arturo en el tema de los 100 mil pesos si viene claramente especificado cuál es la que aunque sea la misma partida la 282 de los 100 mil pesos dice en el oficio que le envía el licenciado Elías Omar González dice el motivo del presente es para solicitar la autorización de una transferencia de recurso número 210 por la cantidad de 100 mil pesos entre proyectos de una misma partida que es la partida 382 a fin de elaborar cuatro túneles que serán instalados en cuatro ingresos de la plaza de armas y que ornamentarán en el centro histórico de nuestra ciudad con motivo de las fiestas navideñas y nos da como lo tiene al final si quiere el paquete como el punto relevante es del proyecto certamen señorita tapatitlán se pretende sacar la cantidad estipulada anteriormente y será transferido al proyecto ahí específica que es un mismo no hay una partida para un proyecto diferente que es lo que nos aclaraba faltaría que yo integrara el motivo por el cual no se ejecuta así es yo lo voy a integrar en el oficio para que vaya complementado y evitar pues en la sesión de ayuntamiento más dudas así es muchas gracias gracias regidora gracias tesorero alguna otra observación o comentario falta una nada más verdad falta la 213 disculpa adelante Tacho esta es de la dirección de turismo por la cantidad de 70 mil 600 para generar una aplicación móvil turística en la que se podrá contar con mayor servicio y eficacia y atención para la ciudadanía de acuerdo a lo que señala el oficio esta aplicación móvil es para si bien es cierto tenemos lo que es la plataforma índice que tiene varias capas que tienen que ver con catástrofe turismo negocios pero para poder entrar el ciudadano tendría que entrar a la página del municipio entrar a la página índice y seleccionar la capa que quiere consultar la intención de esta aplicación es que la misma aplicación que puede ser descargada desde desde el app store o desde la google digo la aplicación de la otra compañía traiga la información de la dirección o el director de los restaurantes centros de hospedaje geolocalización mapas puntos de interés eventos o carteleras del municipio o de particulares cosa que esa parte de los eventos del municipio no están en índice índice más estadístico y esas cuestiones por ello ellos solicitan que se que se contrate alguien que ejecute la aplicación yo les decía bueno el área informática es un área capacitada pero resulta que el área informática ahorita trae mucha carga de trabajo con las demás acciones que ya les pidió en varias áreas entonces no tendrían la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la ejecución de esta aplicación es por eso que solicitan ellos esta ampliación de la 365 a la 591 que es la elaboración de software muchas gracias Tacho alguna observación o comentario adelante regidora muchas gracias señor presidente precisamente en días pasados me hacían una observación sobre los eventos que el ayuntamiento brinda a la ciudadanía y se referían a que muchas personas no manejan el Facebook donde aparecen pues anunciados con anterioridad los eventos que se van a llevar a cabo aquí en el en el municipio y me decían que si no habría una manera por ejemplo de que muchos adultos mayores que a lo mejor no manejan redes sociales pudieran estar informados de todos los eventos que el municipio ofrece y ellos me mencionaban que quizás o creo que hay otros programas que por vía WhatsApp es como en el mismo WhatsApp te va a llegar la información del programa que va a haber hoy o el que va a haber la semana que entra pero ahora que tienen esta aplicación también me imagino que también esto lo van a subir ahí o sea información de todos los eventos que se van a llevar a cabo y parece importante tomarlo en cuenta porque de verdad si hay muchas personas que no manejan Facebook que es donde usualmente se anuncian todos los eventos del ayuntamiento entonces sí buscar otra opción para que esa información llegue a toda la población es cuanto muchas gracias regidora es correcto se usa las principales redes sociales que se mueven realmente sin embargo si se anuncia por otros medios de comunicación para tratar de llegar a las diferentes sectores de la población que no utilizan los mismos medios creo que con esto se va a ampliar un poquito más el tema de la difusión que favorece al comercio local al sector turístico también municipal así es correcto regidora y nos falta todavía más por ahí tenemos pensado un módulo de información que estaremos más adelante hablando sobre él muchas gracias alguna otra observación o comentario muchas gracias tesorero muy buenas y argumentadas sus explicaciones como siempre Tacho muchas gracias si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con mucho gusto con su permiso señor presidente punto número siete puntos varios muchas gracias secretario algún asunto varios muy bien si me permiten bueno está pidiendo el uso de la voz el tesorero están de acuerdo adelante Tacho si es un punto que se me llegó el día de ayer pero si considero importante meterlo porque se trata del mantenimiento del centro TEPA Emprende del que se celebró el convenio y que hay que dejar las instalaciones adecuadas idóneas para que llegue la inversión del estado en este caso es una transferencia no viene la voy a tener la voy a integrar al oficio de transferencia nomás y con su importante señalárselas es transferir a la partida 246 la cantidad de 80 mil pesos de lo que es el proyecto de mantenimientos de la jefe de servicios generales y tomarlo de la partida 379 de servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto TEPA Emprende de promoción económica y también mandar a la partida 256 la cantidad de 15 mil pesos para el mantenimiento de la fibra óptica que se va a requerir allí o plásticos y demás conexiones que se tenga que realizar y se va a tomar de la partida 362 también del proyecto de promoción económica y la cantidad de 5 mil pesos se van a tomar de la partida 382 de gasto de orden social por la cantidad del proyecto también TEPA Emprende entonces esto sumaría la cantidad de 95 mil pesos para darle los mantenimientos que hacen falta a las instalaciones donde va a estar el programa TEPA Emprende que es en Pedregal si mal no recuerdo así es muchas gracias tesorero si comentarles que hay bastante trabajo que se está realizando todavía en días pasados estuvo el director de promoción económica en diálogos con las personas encargadas de llevar a cabo y ejecutar el proyecto que autorizamos hace poco al centro de innovación y en este caso solicitan varias adecuaciones todavía que hace falta el espacio creo que esto es para el tema de la instalación eléctrica Tacho si no me equivoco y otros aspectos que hace falta que sigamos trabajando y bueno el tema ya todos lo conocemos seguimos avanzándole para que tiempo y forma alcance a estar listo muchas gracias bueno si están de acuerdo en aprobar el punto no sé si hay alguna duda primero ninguna si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto como vario por el tesoro municipal por favor levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto vario adelante regidor Gerardo escuchando que se encuentra nuestro tesorero municipal acudieron algunas personas aquí a sala de regidores y comentaron no sé si sea de verdad licenciado Atanasio que ahora para lo del tianguis navideño se les iba a cobrar por metro cuadrado la cantidad de 75 mil pesos y checando la ley de ingresos pues habla nada más de 47.24 pesos a 92 pues hay una yo creo que hay un error de son 47 el mínimo y 75 el máximo si mal no recuerdo 92 a 92 pues a lo mejor se les dio el promedio 75 pesos por metro cuadrado no sé dónde sale el concepto 75 mil es un lano perdón 75 pesos no 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 75 75 o sea este si no ni 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 oí que dije 75 mil 75 pesos sacaron entonces ya el promedio ustedes y eso es lo que se les va a cobrar del año ese promedio se funciona a lo que se cobró el año pasado creo que la misma cantidad del año pasado lo que se cobró 75 pesos es la misma cantidad no se está incrementando el costo ok si eso fue lo que se comentaron pues que se les cobraba 42 pesos pues la ley de ingresos la ley señala 42 pesos en tianguis normales cuando son eventos especiales ahí viene un incremento en el costo o si es en la zona centro etcétera etcétera la ley marca esos puntos y en el caso del tianguis navideño el año pasado sí se cobraron 75 que es el mismo costo este año usted puso de hace dos años los que son los que son de Tepatitlan los que siempre están aquí ya habíamos tenido un diálogo con el presidente sí por lo general siempre se le da preferencia a la gente de nuestra ciudad y de las delegaciones para que se instalen en los tianguis navideños otra cuestión que comentaron es que para la reducción del pago presidente de estos metros la ley de ingresos habla hasta 70 años pues necesitas tener 70 años para ser beneficiario de este programa pues de que se tenga el 50% de descuento no sé la manera presidente como vamos a se les está respetando este año de menor edad de 60 años porque digo no podemos cambiando la administración subirlo a 70 años como dice la ley se trae la costumbre que sea desde 60 años para arriba ese beneficio porque 70 años realmente quién está como te es de costumbre porque si está previsto en la ley pues entonces habría que hacer una modificación al reglamento para que se reduzca y estar en condiciones o estar acorde a la ley pues para no estar infringiendo porque otra manera esos descuentos que se hacen que es excelente pues en apoyar a la gente tan es así que está todavía la propuesta de que todos los comerciantes que pagan su licencia municipal igualmente se les haga un descuento del 50% quienes cumplan con la edad de 60 años entonces nada más para ver si se le va a seguir haciendo el descuento a las gentes de 60 años es correcto ok es cuanto presidente gracias Gerardo regidora gracias gracias el tema lo vimos directamente con padrón licencias el regidor Pancho Aceves y se acotaron las puntualizaciones que hizo siempre se le da eran cuatro puntos que teníamos que valorar en referencia al antecedente que él tenía y nos dice padrón licencias siempre se le ha dado prioridad a los que tienen impuestos de hecho este es el oficio no lo mostró este donde se les está invitando a que vengan los días que se va a otorgar dándoles un lugar con su mismo credencial que tienen como tianguistas un lugar prioritario lamentablemente vienen hay veces tienen tres días para hacer su trámite y vienen al final y exigen un lugar preferencial o hay veces no les tocan los metros que querían porque hay que saber que no todos miden los tres metros y es donde empieza el conflicto de que por qué no si soy tianguista pero llega al final eso les comentaba en padrón licencia ese punto y si se les da prioridad porque nada más a ellos se les manda su oficio de invitación no a las ciudadanías la ciudadanía sabe que tiene que venir tiempo antes y viene a preguntar este dato segundo punto discapacitados pedían un lugar privilegiado si se hace la experiencia es que hay un discapacitado que tiene tres puestos en el tianguis normalmente quiere que los le junten y viene al final el de él porque es discapacitado con los otros dos de sus dos familiares que tienen puesto siguiente punto se decía que se hizo promedio como usted lo indicó señor ciudadano tesorero es por eso los 78 y en referencia por voz de padrón licencia el año pasado se les dejó en 50 por el tema de la contingencia en 50 se aprobó a 50 pero pues no hubo ni mucha participación ni no hubo mucha venta pero el tema es que se valore a ver si puede bajar a 50 es la petición de que hicieron pero en el oficio pues ya está 73 es por eso quería ponerlo en la mesa el regidor Pancho Aceves a ver si puede quedar como el año pasado y por último me puse a su acordeón que ya se me fue este a los adultos mayores si le comentó la dirección la jefatura de padrón licencia que no pudo modificar hasta que no se modifique el reglamento porque la ley nos aplica hasta la edad de 70 años entonces es la invitación al área de reglamentos y al área de ingresos si se pudiera modificar para tener esa accesibilidad con las personas de esa edad a esas alturas no podemos meter un anteproyecto de la ley de ingresos porque ya está en el congreso para aprobación sin embargo una vez que salga aprobado y ver las condiciones que salga aprobado el municipio si puede solicitar una modificación a los conceptos que vienen ahí pero tendremos que volver a presentar el anteproyecto al congreso para su aprobación muchas gracias Tacho igual regidor creo que usted está en la comisión de reglamentos ¿hay alguna otra observación o comentario puntuario? muchas gracias no habiendo otro asunto a tratar como punto número 8 damos por clausurada la sesión número 4 de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio siendo las 13 horas con 37 minutos muchas gracias a todos buenas tardes y provecho gracias y no se me vayan para que firmen